muy buenos días mis queridos seguidores cómo están bienvenidos una vez más a un vídeo más de mi canal emilia y su espacio cómo se encuentran espero que todos estén muy bien yo por acá miren cómo no cómo no voy a estar bien si ya tenemos a los niños que sigan nuestros ejemplos y bueno es la primera no no sé si es la primera vez creo que la segunda o tercera vez en que olegario decide lavar los platos está bueno gente está muy bueno esto de enseñarles a los chicos estos hábitos de limpieza nunca se es chico y nunca se es demasiado grande ni demasiado viejo para aprender ciertas cosas creo que esta es su rutina del día estamos en la práctica de taekwondo es la primera vez gente que viene a taekwondo y la verdad quedó súper contentísimo es el pequeñito que va corriendo ahí esa plaga es olegario gente se sacó el traje no lo quise usar así que bueno por ser la primera vez se la perdonamos les cuento que olegario es el primer año que va a taekwondo simón ya sería el tercer año que va este año sara no quiso ir eligió hacer artes artes visuales entonces bueno le cedimos este año el espacio a olegario que tuviera sus prácticas y bueno gente por acá muy agradecida llena de bendiciones muchas bendiciones han llegado y de seguro muchas más van a seguir llegando hemos estado haciendo lo que es la limpieza energética cuento porque este es un blog dedicado al mes de octubre hemos hecho lo que es un viaje largo de tres horas de algo a paraná para llevar a nuestro hijo simón quien nació con hidrocefalia que la verdad nos fue muy bien muy bueno volvimos muy contentos porque en realidad a simón no se le va a hacer el cambio de válvula que lleva en su cabecita así que bueno esperaremos un año más a su otro control el próximo año si dios quiere y bueno es más que agradecida que decir gente cuando somos agradecidos y nos acostumbramos a ser agradecidos diariamente esto se convierte en algo totalmente genial hermoso algo que nos llena totalmente lo que es el espíritu y bueno y bueno y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hemos despedido muchos conocidos Familiares por parte de mi pareja Y bueno, tampoco se puede hacer festejos Se entiende, hay que acompañar, respetar gente Es lo más importante, respetar siempre al otro Y bueno, pero ya es costumbre de nosotros también El pasar estas festividades También Navidad, Año Nuevo Y otras festividades más Siempre el mismo grupo Por ahí salimos a algún lugar Nos vamos al río Así que no es mucha preocupación Esto de hacer festejos grandes Y gastar de más Porque este es así Es el minimalismo que yo practico No es ni gastar de más Ni gastar de menos Sino lo justo y necesario Y por ahí a veces es mucho más lindo Guardar todo este dinero En hacer estos otros viajes cortos Como es la hermosa ciudad de Gualeguaychú Que también estuvimos ahí Yo ya conocía Pero bueno Mi compañero no conocía Gualeguaychú Perdón Así que nos fuimos hasta allá Anduvimos por la costanera Al otro lado de la costanera Donde está este hermoso parque también Que no lo pudimos terminar de recorrer Hacía bastante calor Y los chicos solamente querían volver a casa Para comer después Lo que es la torta Por el día de la madre Pero bueno Alcanzamos a dar un recorrido Porque también era domingo Todo estaba cerrado Si había muchas cantinas Pero claro No era hoy Que ya eran como las 3 de la tarde Así que hicimos un corto recorrido Por ahí Mi compañero no fue de filmar No le gusta Así que no pudimos grabar mucho Pero bueno Llegué a mostrarle un poco Lo que es zona de costanera Fuimos a esta hermosa feria Donde había unas cosas Artesanales preciosas ¿Qué más? Gente, bueno Gualeguaychú creo que no tiene mucho más Que lo que es la costanera Y las termas Después tienen lo que es la playa Paisandú Que ya iremos a ir más adelante En alguna otra oportunidad Que creo que sería mucho más lindo Ir y acampar ¿Sí? Estas son todas las artesanías Que hacen nuestros queridos vecinos De la ciudad de Gualeguaychú Miren Preciosas cosas Increíble Vi por ahí una corona Que no me animé a preguntar Que de qué material estaba hecha Pero parecía real Parecía de oro De seguro puede haber sido Tal vez bronce O algo así Pero bueno Me gustó Muy lindo Nada más que faltaron más artesanos Presentarse Pero bueno Miren Nada más Qué hermosura esto Cuánto trabajo Así que después de ahí A pasitos nomás Nos cruzamos a los galpones De Gualeguaychú Los galpones Donde se hacen Esto que es La construcción De los De las carrozas De los trajes Pero estaban Un poco como que Había ahí también Un partido de hockey Si no me equivoco Hockey O Sí creo que sí Así que no se veía mucho Sino que gente saliendo Porque se ve que ya estaba terminando Y después El resto de los galpones Gente Es como que están En construcción Recién De las De los que son Las carrozas De las comparsas Así porque En Gualeguaychú Se festeja Lo que es el carnaval Como en Gualeguay También Pero bueno Había mucho desorden Y no nos animamos a entrar Porque como que La gente Por ahí me dio Que bueno Un otro Y no nos animamos a entrar